esa bueno, salute gente gracias por estar acá en Radio Barca sé que muchos siguen de vacaciones hay algunos que por ahí se desconectaron por las giras lo importante es que estamos somos todos los que somos como dice el tema aventuras y promesas de 11 tiros están los que tienen que estar y los que no ya van a volver siempre disfrutamos somos una asco-munidad porque damos asco a los demás pero los demás lo hacen por moda ustedes están acá porque formamos parte de la misma cosa dejá de chamuyar, ya te pegó la birra te cuento lo que dice la gente de la tele, a muchos les gusta uno dice el papel es más humilde y otro me está diciendo por acá que está un poquito saturado el blanco si se puede bajar un poquito los blancos del garca yo acá no puedo, tendría que ser a través de la tele a ver cuánto podés van a, si lo podés solucionar quedá picando porque tiene unos controles ahí a ver si ahí va no puedo, no, no, no hablo nada no, no, esto es, son unas prendas que me regaló la gente mi amiga Nike de Mineco Crew miren lo que tenemos acá esto no es, este, esponsoreado no es pago, no es nada me dijo Vana, te voy a hacer unas tangas para vos que sos un chihuahuencha mirá lo que es esto papá, mirá esta tanga mirá este leopardo esta me la puse hoy este, tuve que llamar al cirujano acá al lado para que me hiciera una cesárea que me la sacara del culo miren que buen gusto que tiene Mineco Crew esto no me pagan nada me la regalaron yo digo yo quiero que te vaya bien Nike con Mineco Crew con todo miren como está esto métanse es Mineco con K guión bajo crew este, búsquenlo en Instagram si encuentra cualquier cosa están excelentes también le regaló este un bikini a mi novia el tema que la chica Waldorf tiene dos es melonera tiene unas dos cabezas de de pigmeo que no saben lo que son y creo que la tanga que le quedó bien pero las meloneras no esto después me lo voy a poner cuando venga la chica Waldorf y me va miren como está esto miren como está CDT mal vega CDT muchas gracias Nike y todo tu equipo de Mineco Crew ahora en un ratito me voy a sacar esto porque me lo está este estoy sintiendo gusto a tela porque se me está metiendo por el culo esto me está saliendo por el esófago todo me imagino muchas gracias ya que estoy hoy viene un Diego me regaló unas Stellar y regaló esto para para Isabel esto es catnip es como merca para gatos y se lo metes acá dentro del mugripanda y lo ataca mañana se lo voy a dar el otro día un chico me dejó un dominicano me dejó esto mamajuana creo que es como un vino fermentado con hierba que te hace que te pare la fija me dejó y esto me lo dejó Luca la primera vez que me regalan flores la verdad que no sabía que decir es como que me puse como loquita un fenómeno Luca le mando un abrazo y además de eso me regaló esta camiseta de Messi muy buena miren como está yo como Messi es argentino yo soy uruguayo pero como Messi y Suárez son como cool y calzón son tan amigos es como que me genera más simpatía lo quiero más a Messi por eso como creo que muchos argentinos quieren a Lucho Suárez hay muchos que lo odian porque dicen que ay el ojete como se me está metiendo esto en el orto no tiene nombre no estoy limpito estoy limpito así que muchas gracias por los regalos capaz que me olvido alguno este el chico que me trajo las Majú hoy no sé como es el nombre pero gracias papá gracias por el amor de la gente estuve de gira y muchos venían acá y yo les decía por el teléfono vos chupadre estoy de gira mentira gordo este vino uno que casi me tira bajo la puerta creo que tenía un problema autismo el nenito y yo dije oh dame tu dirección que te voy a caer a tu casa después le vi estaba todo temblando y yo dije perdón y estaba con el padre después otro flaco también casi me tira la puerta abajo de sapiencia el manero nuestro dios dice que conoce esa banda tengo la gorra por ahí así que bueno esos son los regalos de esta semana muchas gracias la verdad yo encantado que vengan acá la semana que viene va a ser un cartel que va a decir el horario de atención al público va a ser de 10 de la mañana a 9 de la noche si vienen antes o después y si no atiendo es porque o estoy cagando o me estoy haciendo una faja o me estoy bañando si no yo siempre abro salute che también no mostraste el regalito que tenés ahí a tu derecha volando no se ve en cámara uy si no se ve en cámara